Másar fue concebida desde sus inicios como la segunda etapa del proyecto Paute Integral, plan impulsado inicialmente por Hidropaute y ahora por la Corporación Eléctrica del Ecuador Empresa Pública, mediante el uso del potencial hidroenergético que dispone el río Paute. Debió iniciar su construcción hace casi 30 años, pero comenzó en el 2005. El proyecto Másar está ubicado al suroeste de la República del Ecuador, entre los límites de las provincias de la Suay y de Cañar, aproximadamente en el kilómetro 105 de la vía Cuenca-Paute-Guarumales. Situado inmediatamente aguas arriba del embalse Amaluza, tendrá una capacidad instalada de 160 megavatios. Su embalse de 410 millones de metros cúbicos de volumen total permitirá una mayor regulación del caudal del río Paute, incrementará la energía firme de la central molino ya existente y además retendrá los materiales sólidos que arrastra el río, contribuyendo a la continuidad operativa del embalse Amaluza en lo que resta de vida útil. El proyecto hidroeléctrico Másar se encuentra constituido por una presa de enrocado que forma un embalse de 410 millones de metros cúbicos de volumen total y un volumen muerto que es capaz de alojar a los sedimentos durante su vida útil. Un túnel de desvío de 1.2 kilómetros de longitud y 12 metros de diámetro, ubicado en la margen izquierda del río Paute, diseñado para una descarga de 1.500 metros cúbicos por segundo que corresponde a una crecida con período de retorno de 50 años. Un vertedero para la evacuación de crecidas, desagüe de fondo, boca toma, tubería de presión forzada, casa de máquinas, casa de transformadores, además de una subestación y edificio de control y de servicios. La central Paute Másar se conectará al Sistema Nacional Interconectado a través de una línea de transmisión de 230 kilovoltios, vinculado a la subestación de la planta con la subestación de Xoray. El proyecto Másar ha generado 2.300 puestos de trabajo, directos e indirectos, disminución del fenómeno migratorio y reducción de la contaminación ambiental. Másar también genera otros beneficios como es contribuir a financiar la factibilidad del proyecto sopladora de 487 megavatios e incrementar la energía media de Molino y la futura central sopladora en más del 12%. Con la central hidroeléctrica de Másar se disminuirán los racionamientos en los períodos de estiaje que se calculan e impactan en la economía nacional en 250 millones de dólares por pérdidas en la producción y permitirá la sustitución de la energía térmica. La obra se financia con fondos propios y un crédito por 165 millones de dólares a través del ex-Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburífero, FEIC, obtenido en diciembre del 2007, ahora a través del Ministerio de Finanzas. El costo total del proyecto es de 470 millones 595 mil 509 dólares, una obra que inició sus estudios en 1980, que recibió alternativas en 1982 y 1984. Se demoró casi 30 años en construirse, a pesar que nació como un proyecto integral con la central hidroeléctrica de Paute. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana ha recibido el mayor aporte económico, político y social para culminar la obra e iniciar su funcionamiento. Desde el año 2007 se ha invertido 239 millones 471 mil 297 dólares en construcción de obras civiles, equipamiento electromecánico y gerencia del proyecto. Ejecución y avance que han permitido llegar a la conclusión de esta obra trascendental para el país que le dará a partir de hoy 160 megavatios al Sistema Nacional Interconectado, garantizando así la energía a nivel nacional. Masar es ya una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!